¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quiero hablar de algo que veo muy frecuentemente al final de la subida, que es la cabeza desplazándose un poquito a la derecha. Quería explicarte el porqué de ese desplazamiento de la cabeza a la derecha y qué es lo que podríamos hacer para intentar evitarlo. Entonces, como he comentado, una de las cosas más comunes que veo al final de la subida, entre los alumnos y los amateurs en general, es un desplazamiento de la cabeza leggermente en diagonal, un poquito hacia arriba, un poquito a la derecha, al final de la subida. Desde la perspectiva frontal acaba en un lejero aplanamiento de los hombros, la cabeza y así el esternón se acaban alejando un poquito de la posición inicial, el jugo acaba ligeramente más lejos de su posición inicial respecto a la bola, respecto al suelo, solamente dos complicaciones que van a necesitar una compensación adicional en la bajada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Muchas veces el jugo puede empezar, puede empezar bastante bien y la cabeza se queda más o menos quieta, no se mueve demasiado, pero cuando las manos llegan más o menos a la altura del pecho, cuando están más o menos aquí a las 9, el ángulo, en un vídeo lo comenté hace un par de meses, que el ángulo respecto del brazo izquierdo, respecto del torso, ha cambiado. Entonces, ya las manos están en una posición mucho más favorables para empezar a influenciar, influir en el movimiento del torso. ¿Y qué es lo que pasa? Si el jugo está tirando un poquito más de manos y brazos, las manos, como comenté en aquel vídeo, muchas veces se colocan excesivamente atrás y cuando llegan más o menos a esta altura, a las 9, ¿vale? Cuando las manos están a la altura del pecho, el ángulo creado entre el brazo izquierdo y el torso es suficiente para empezar a mover la cabeza, la cabeza, como he comentado, es poco en esa trayectoria diagonal, diagonal, hacia la derecha y hacia arriba, ¿vale? ¿Qué pasa con ese movimiento? Pues cambia un poco la relación de la parte superior del cuerpo respecto al tren inferior, las relaciones, las alineaciones de las dos partes del cuerpo no son idóneas para afrontar la bajada, como he comentado antes, me aleja un poco del suelo, el esternón ya no está a la misma distancia de las del suelo y la bola como estaba al principio. Dos cosas que me van a dificultar un poquito el encaje de las piezas en la bajada. ¿Cómo lo puedo solucionar? Como siempre y como he ido comentando en muchos de los vídeos, va al fondo de la cuestión de cuáles son los músculos que estamos utilizando para mover el palo. El amateur casi siempre tiende a mover el palo excesivamente con las manos en los antebrazos y eso tiene consecuencias y esas consecuencias, como he comentado, se notan mucho más al final de la subida que al principio. Solución entonces, intentar en la medida que sea posible utilizar más los músculos que rodean la columna, los oblicuos, todos los músculos en el co, que son los responsables de las rotaciones y extensiones e inclinaciones que experimenta el torso a lo largo de la subida. Aquel ejercicio que hemos visto muchas veces, que es uno de mis preferidos, con el palo aguantado en los hombros, intentando apuntar la empuñadura hacia un punto, más o menos, quizás un metro diez, un metro veinte de la, de tu posición hacia abajo, eso te ayuda hasta un poco más, a ser un poco más consciente de las sensaciones en la subida, te hace un poco menos pendiente de las manos y los brazos y así al final de la subida, las manos y brazos no están ejerciendo excesiva influencia sobre el cuerpo y la cabeza se queda más en su sitio, incluso puede empezar a ir a la izquierda al final de la subida en vez de a la derecha, que es lo que verás entre los profesionales. Ellos, más o menos, cuando las manos llegan aquí a las nueve, las manos empiezan a ir hacia el objetivo, la cabeza empieza a ir a la izquierda, el tos empieza a recentrarse sobre el tren inferior y así, y tienen todo empezando a ir hacia el objetivo, la presión en los pies ya empieza a ir a la izquierda y están preparando la bajada mucho antes de que los brazos y el palo acaben la subida, ¿vale? Entonces, a diferencia de la amateur, que muchas veces pues acaba yendo a la derecha al final de la subida con la presión, la cabeza, y llega un poco tarde a la fiesta en la bajada para poder encajar las piezas, ¿vale? Espero que te ayude, muy importante, es una, si os grabáis y veis que la cabeza está empezando a ir a la derecha al final de la subida, la solución está más en utilizar los músculos que rodean la columna más, que no dejar que tus manos y brazos te arrastren a la derecha al final de la subida. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco esté devuelto con vosotros, adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.